que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Nataliemost said PAUL Kata La Palabra La mensal unidad Bueno yo tuve la oportunidad a San Maratore por los medios allá el en el Táchira de verdad era impresionante la fuerza que tenía la fuerza que tenía para cargar una caja de pastelitos porque no tenía nadie que le acompañara la señora incluso se sabe que también en la mesa no está muy bien con ella ahorita de una cuestión ahí como como señora del desastre esquiro totalmente ella dice no lo dice públicamente pero se sabe que no está con la mesa de la unidad pero busca de hacer ese rompimiento de unificación y que unificación entre comillas que tienen la gente de la derecha que María Vilencia es como un hijo malandro no soy de puncoño pero hay que quererlo entonces así habla la mesa de la unidad entonces bueno hemos visto situaciones como esta esperamos que por supuesto la mesa de la unidad en todo caso por seudónimo ya la mesa de la unidad todos sabemos que ahí no hay unidad nada también vimos con con su más causa risa pues que nuevamente quería venir Rosales pero es que vio la habitación que tiene Leopoldo López en Ramo Verde yo pagando el Hilton aquí aquel está mejor que yo bueno aquí lo vamos a esperar Rosales y ahí también hay un trasfondo que Rosales va a venir para acá y sabe que le van a meter gancho y eso va a venir que se están violando los derechos humanos todo eso tiene también algo tiene otro trasfondo a nivel político pues antes de irnos compadre es que lo que estaba sonando ahorita la primera y preséntese no sea tan maleducado no chicos para nada saludos a los a todos los oyentes que todos los martes nos acompañan en zona contracultural y bueno si estamos escuchando ahí una agrupación norteamericana de Stoner la banda se llama Horace Goblin y estábamos escuchando su tema Times Traveling Blues de el disco también homónimo Times Traveling Blues del año 98 bueno vamos a ir con un paso musical recuerda que este es una contracultural la china con este dolor eterno en el pecho este es la 98.1 FM y estábamos escuchando su tema ¡Suscríbete! 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 Listen to my voice now and obey guitar solo Step into the end of your flesh released to me This is not a romance As you struggle to break free You will obey You will obey my smoking word You will hear the words that I convey You will obey You will obey Yes, you will obey 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 Hey, are you listening? Obey 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 Sí, a las 6 y 20 minutos de la tarde Continúa el aire Zona Contracultural, programa que reivindica La música urbana, la música de resistencia Los pueblos que resisten Recordamos nuestros números telefónicos 0416-552-9188 0416-399-4462 0416-906-3116 Y 0412-282-7590 Bueno, que escuchamos ahí Sí, bueno, estuvimos escuchando Hay dos temas Hay de heavy metal Uno con una banda, como quien dice Legendaria, de mucha trayectoria como Dio Y después estuvimos escuchando Benedicto Que es una banda que Relativamente es más de la nueva ola Del heavy metal Con su tema Obey, del disco Obey Y del año 2013, más o menos Ese trabajo Y de Dio estuvimos escuchando Un clásico de Dio Como es el tema Hungry for Heaven Del disco Sacred Heart Que fue más o menos publicado En el año 85 Bueno, al transcurso de esta semana Se han dado algunas actividades En el cuartel de la montaña En una serie de foros Importantísimos Para analizar la situación nacional El día 4 Estuvo, se estuvo hablando Sobre anécdotas De las campañas electorales Estuvo Lenín Ávila Belén Orchini José Alejandro Terán El día de hoy Hubo un foro Hablando de Chávez internacionalista Estuvo en la ponencia Luis Quintana Estuvo el vicepresidente de la República Orgía Reaza Y de igual manera Estuvo el hermano El comandante Chávez Y bueno Estuvo muy interesante Por supuesto Porque se dio un paseo Por todo lo importante Todo lo que contribuyó El comandante Chávez A lo largo De su mandato Por supuesto No solo a nivel nacional Ni a nivel internacional Todo esto en consonancia Con lo que fue La celebración de los 200 años De la Carta de Jamaica Donde por supuesto El libertador Simón Bolívar Expuso en esa carta Todo su genio Y tuvo su grandeza Pues Habló del internacionalismo Del mundo multipolar Y Chávez por supuesto Concretó mucho esta idea Y construyó ese gran anillo Alrededor de Venezuela De amigos de Venezuela A nivel internacional Por supuesto Hoy en día Contamos con el apoyo De grandes países Como China Como Rusia India Hay gente por supuesto Pendiente De lo que está sucediendo En Venezuela Por supuesto Los gringos Están pendientes De otra manera Buscando apropiarse De nuestros recursos Como entrarle A la fada petrolífera Del Orinoco Como entromparle A las riquezas petroleras Diamantífera Orífera Que hay En los distintos estados Del país Incluyendo por supuesto La Guyana Ezequiel Donde Las grandes transnacionales Están por supuesto Aupando Un conflicto Entre Guyana y Venezuela Con la única finalidad De obtener recursos De ahí Era sorprendente Ver al señor Granger Hablar en En la ONU Y decir que Venezuela está truncando Su desarrollo Económico Porque su desarrollo Económico Está fundado Por supuesto En que estas transnacionales Se apoderen de esa riqueza Le den cuatro lochas Al gobierno Guyana Esta por cierto Disculpa que te interrumpa Pero el día Que hubo la reunión Esa en la Unión El amigo Granger No se veía nada cómodo Y bueno Asumió una actitud Como que Que había ido obligado Pues a esta reunión No Su Este aspecto físico No lo No lo ¿Cómo se dice? No No dejaba Este Temor a dudas De que el hombre Estaba Prácticamente que obligado A participar en una reunión Que no le interesaba Para nada Porque realmente Este Granger Y hay que decirlo Como son Hay que decir las cosas Como son Este Tiene una agenda Aparte Pues tiene una agenda Aparte Que se la dicta La ExxonMobil Basta con registrar O revisar El El prontuario Que Que tiene el señor Granger Es un tipo formado En las escuelas de América Todos sabemos La nefasta Historia de las escuelas de América Y bueno Por supuesto A raíz de eso Es un Simple y llanamente Un fiel seguidor De las doctrinas Imperialistas De los Estados Unidos Y por supuesto Inglaterra Con toda la historia Que tiene Guyana Con Inglaterra Y bueno No solamente a Granger También vimos a Al señor Santos En la reunión Fue de la misma manera Y el discurso De Granger En la ONU El día siguiente El día siguiente De la reunión Con Nicolás Maduro El discurso de Granger Le dejó mucho De que desear Y le siguió atacando A Venezuela Venezuela Se hicieron unos acuerdos El día domingo El día lunes Ya Granger Los estaba pateando Le estaba dando Una patada a la mesa Venezuela una vez más Asumió una posición De altura Y Nicolás Maduro Sigue apostando Al diálogo Diálogo de paz Perdón Al diálogo Diálogo de paz Y bueno Con todo esto Nos encontramos En los medios de comunicación Como bueno En el lado venezolano Los medios de comunicación Como el nacional El universal Siguen apostando Al conflicto Siguen aupando A posiciones extranjeras En detrimento De nuestra propia Nuestros propios intereses Y nuestros propios beneficios Sería increíble Ver posiciones como esta Digamos En Colombia Hay gente consciente Como la diputada Pia Córdoba Que habla conscientemente De las grandes debilidades Que tiene el Estado colombiano En la frontera Y bueno Y a nivel nacional Hoy en día Se está viendo Una gran La gran problemática económica Que tiene Colombia Porque simple y llanamente Su economía está recostada Del Estado Táchira Y de De los Estados fronterizos De los Estados fronterizos En eso basan su economía En esa Nos tenían recostados Casi que tres estados A Venezuela Manteniendo Así es fácil Llevar un país Mientras que los demás Te lo mantienen Es como que tú Vivas en tu casa Y que el vecino Te mantenga a los hijos Y algo parecido Así la vida es un jamón Como dicen por ahí Es una belleza Y bueno Y parecido con lo que hizo Grandia Que tú comentabas anteriormente El día siguiente Bueno Prácticamente Le iban a matar la mesa Y dijo Y dio unas declaraciones Bien Bien desastrosas Por decirlo de alguna manera Por poner algún calificativo Bueno El amigo de Colombia El presidente Santos También hizo algo Exactamente igual Pareciera que hubiera sido Algo calcado Algo como que Si hubiera sido Como quien dice Que a los dos Los hubieran Les hubieran dado Les lanzado las mismas líneas Porque el presidente Santos Cuando tuvo una reunión Con el presidente Maduro Este bueno Se mantuvo también En una situación En que se ve incómodo En que no le gustaba De hecho No aplaudió nunca Ni siquiera Los discursos Del presidente Maduro Pero al día siguiente Cuando dio sus declaraciones Bueno También se fue Por la misma línea De darle patadas a la mesa De tener una hostilidad Una actitud Tal vez hostil Que no la extrañamos Que no la extrañamos Porque siendo ministro Del presidente De este nefasto amigo Uribe Él también Tiene una actitud Muy belicista En contra de Venezuela Fue el que agredió A Ecuador Exactamente Eso no hay que olvidarlo Bombardió Ecuador Bombardió Ecuador Entonces bueno Ellos Lo que ha hecho Es mantener Una actitud Este como que Escondida Bajo cuerda Cuando el presidente Chávez Conversó con él Estaba llegando al poder Pero ya nuevamente Está sacando otra vez Las garras Y viendo De que calaña Y de que estirpe Está preparado Está hecho Si no solamente eso Digamos que La política de Hugo Chávez A lo largo de De su mandato Trajo muchos frutos Y hoy en día Se están viendo Quizás las costuras De esos enemigos De la patria venezolana Hoy en día Vemos como Un Estados Unidos Queda desnudo Ante el escenario internacional Con respecto A lo sucedido en Siria A lo que está sucediendo En Siria Cuando Rusia Interviene en el conflicto Para Por supuesto Garantizar Que el gobierno Electo Democráticamente De Siria El de Bashar al-Azhar Continúe adelante Y bueno Por supuesto Interviene Para Atacar Las posiciones De Del islamismo ¿Cómo es que se llaman? Bueno Las contratistas Gringas Ah ok Que trabajan en Siria Para derrocar El gobierno De Bashar al-Azhar Se le han visto Las costuras De Estados Unidos Entonces ahora La misma guerra Mediática Que tiraron contra Venezuela Cuando las Guarimbas Y a lo largo De la historia de Venezuela De los últimos 15 años Los medios de comunicación Han sacado Cualquier cantidad De fotografías Montadas De otros países Diciendo que Venezuela Hoy en día Lo hacen Con los ataques Rusos En contra de las posiciones Del estado islámico Era la palabra Que está buscando Del estado islámico En Siria Y bueno Dicen que ahora Están atacando Posiciones civiles Cuando es mentira Sacan fotografías De otros tiempos De otros estados De otros años Que es la costumbre Flores Porque recuerda bien Que cuando ocurrió El ataque La invasión El ataque que hubo Mediático Y de todo tipo En Libia En Libia En Libia La Plaza Verde La Plaza Verde Bueno Es un ejemplo Bastante Eso lo descubrió El compañero Jordán Gertán De BTV En aquel tiempo Era Telesur En aquel tiempo Era Telesur Y hizo tremendo trabajo Y dejó desnudos A los gringos Por supuesto Venezuela no tiene La fuerza mediática Que pueda detener Rusia Hoy en día Y bueno China se está involucrando También en el conflicto Está poniendo como orden En la casa Viendo la casa Como la casa global Pues el mundo Y bueno Se están viendo las caras Se están viendo cosas Y bueno Estamos Digamos A la expectativa De lo que pueda Seguir sucediendo No solamente en Siria En todo el Medio Oriente Latinoamérica Y bueno Estamos a la expectativa Pero no a la expectativa Digamos Pasiva Pasiva Estamos activos Por supuesto En el conflicto Defendiendo las posiciones Justas No solamente De Siria Irak Libia Afganistán Igualmente Palestina Nuestra querida hermana Nación palestina Que ha sido muy golpeada Y continúa Siendo golpeada Y todavía continúa En contra de Palestina Vamos con un par de temas más Para que bueno Distendamos un poco La Este momento La China se nos movió Para abrir la puerta Viene 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 la China Y vamos con un par de temas Recuerden que esto es Zona Contracultural A través de Radio Arsenal 98.1 FM Suéltalo China Dos temas ¡Viene la China se nos movió! ¡Suscríbete al canal! 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 94462-0416-552-9188 Y 0412-282-7590 Eso pasa con la edad, compadre Y eso es lo bueno, también tiene nuestro asistente Personal Nuestro manager Está bien, está bien Bueno, que quieren que hable También nos pueden escribir por ahí por Facebook Buscan por Facebook Colectivo Zona Contracultural Nos pueden escribir por ahí Y hacer peticiones, invitaciones Y no desmadre de ninguna forma Bueno, igualmente les recordamos Nuestro Twitter, arroba Z Contracultural Contra con K Por ahí pueden, por supuesto, comunicarse Igualmente enviar su maqueta, porque también estamos en este programa Promocionando El talento nacional Joven, emergente Sí, bueno, siguiendo con lo que es La pauta de la primera hora Con respecto a el heavy metal Estuvimos colocando a la agrupación Crystal Viper Con su tema Thunder Steel Que por cierto es un cover de la banda De la banda Riot De la banda Riot Sí, los norteamericanos Riot Bueno, ellos lo sacaron muy bien Le quedó excelente Y es un tema extraído de su disco De su penúltimo disco Que se llama Possession Del año 2013 Y posteriormente, bueno Le trajimos al máster Al señor Al maestro King Diamond Al rey diamante Con, bueno, un clásico de clásicos Como The Seven Day of July De su disco Abigail Del año 1987 Bueno Vas a seguir Abigail Vas a seguir Bueno, que todos los discos De King Son buenos Pero yo creo que uno De los que han marcado pauta Ha sido este Mi compadre El de Abigail Sí, por supuesto No solamente de Abigail Realmente King tiene En su época de Merciful Fate También tiene discos Que bueno Que son referencias A nivel internacional De lo que es la movida Del rock A nivel de heavy metal Pero este Como King Diamond Como solista Bueno, también tenemos Dijos como Ten Nine Que tiene muchos discos Muy, muy buenos La verdad Y bueno Afortunadamente El amigo King Diamond Se ha recuperado bastante bien De la operación de corazón Que le hicieron El año antes pasado Y mira Muchos pensaban Que no podía regresar A las tarimas Porque bueno La operación fue bastante delicada Hubo en peligro Hasta su vida Pero bueno Mira King Diamond Sacó coraje Y bueno Está de nuevo En la tarima Cantando Todos sus temas Esperando que Una nueva gira Sí, bueno No sé Lo iremos a ver Para la China Pero Pero bueno En algún momento Mientras que el amigo No se retire Y se mantenga todavía Tenemos esperanza Tenemos esperanza Porque estábamos Hablando la semana pasada Que vienen Vienen unas últimas giras De mucha gente La última gira CDC La última gira De Black Sabbath Bueno Medina Esa era la última gira Pero también Le falta poco No, pero Y la gira De Medina Ya está confirmada En varios países Ya está confirmado Chile Ahí Creo que Brasil Ahí vaya Varia Y estamos esperando Por Venezuela Para ver Que lo vuelvan a traer acá Y Black Sabbath También está confirmado En algunos países Latinoamericanos Al igual que ACDC Esa es su despedida Esa es su despedida Es la despedida Warpik Warpik Sí, bueno La verdad que el pobre La gente de Black Sabbath Ya está en sus últimas Y sobre todo Por la enfermedad Que aqueja A Tony Ayomi Que fue diagnosticado Con cárcel El año pasado Y bueno Él está más Preocupado Por su salud Claro Como todo Bueno Hay que aprovechar Bueno Y preocupado Preocupado Como estamos En la escena nacional Solamente en la música Sino también en la política Hemos visto Con cierta preocupación Algunos comentarios De personeros De la oposición Entre ellos María Violencia Y el señor Julio Borges María Violencia Entre sus discursos Generalmente Dice que Los jóvenes estudiantes Están dispuestos A dar su vida Por las políticas De la MUD Sobre todo Los de la UCB Que para que haya plegado Por que el paro Que haya ahí Y el señor Julio Borges Esta semana Dijo que Los testigos Y los miembros De mesa De la oposición Están dispuestos A caerse A coñazo Para defender Literalmente Estoy citando Literalmente En comillas Abro Y el señor Julio Borges Dijo que Sus testigos Y su gente Están dispuestos A caerse A coñazo Para defender El supuesto Triunfo De la oposición Nos preocupa mucho Esto Porque por supuesto No son los hijos De ellos Ni los que se van A caer a coñazos Ni los que se van A regalar la vida En las calles Entonces Son gente Del pueblo Son gente A quien convence Para ir con cuatro lochas O con cuatro frasecitas De ofrecimiento De que se yo Y nos preocupa eso Porque por supuesto Son hijos De esta nación Que van a Ofrendar su vida De esa manera Y sobre todo También cuando Si recordamos La historia reciente Bueno Todo lo que ocurrió Con las elecciones Pasadas En donde se mandó A una cantidad De chicos A la calle A quemar cauchos A guarimbiar Quisiera ver Si los hijos De María Violencia Que estudian en Francia Y en Estados Unidos Van a venir aquí A sentarse En la plaza El Tamino O los cuatrillizos De Julio Borges Van a estar por ahí Metiendo Quintillizos Quintillizos Bueno No más bravo Que Melvin Mora No puede ser Bueno Quintillizos también Tiene el Melvin Mora No Melvin ¿Cuándo tiene? Tiene cinco muchachos El mejor El mejor El equipo De Magallanes Campeón Y usted va a empezar Con su locura De mañana Va a empezar Los juegos Mi compadrito Sí, bueno Por cierto Miércoles Y jueves Juegan los Leones Con Caribe Por cierto Debería Ver esos juegos Yo como tengo Sangre Oriental Voy con los tibes Ah, yo no sé Sin sangre Leona A mí me dijeron Que Enelio juega Con barro Ay, papá ¿Qué pasó? Que me llamaba A tú Usted Ahora me dice Tú Enelio juega Con barro Con algunos amigos Por ahí Eso es lo que pasa Cuando los magallaneros Empiezan a hablar De deporte Bueno Será que vamos A un par de temas más Y ya volvemos Con Zona Contra Cultural 28.1 De Fede Suéltalo, Chino When it's time for us To have our own name When the time has come To force a change Then it's time for us To go on together Then this time we see The future rearrange The best in desecrating The world didn't control Come on to one man's vision Push back against a wall Taking all from us And giving nothing Taking every freedman's right Lies are covering In truth's perfection Lies are smothering All inside The best in desecrating The world didn't control Come on to one man's vision We are now condemned Condemned to fight In the future We are now�를stering You never need to Those who are the sons All inside Well But he has to To him And he wants to To him To him To him He wants to To him He wants to To him To him To him ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Recuerda que este es tu programa El programa de todo Zona Contracultural El espacio que reivindican los géneros musicales Y los pueblos que resisten por acá Por la 98.1 FM Radio Arsenal Recordando los números telefónicos 0416-399-4462 0416-5529-188 Y 0412-282-7590 Entramos a la segunda hora del programa Donde está Zona Contracultural Con Cerebro Deprimido Llevándole toda la información La movida musical en Caracas y a nivel nacional Y por supuesto todo esto Y la mejor música Y mi compadre que está llegando allá a Barquisimeto Hace tremenda rumba Tremendo concierto Aprovecho para felicitar al pana Que nos invitó al hermano Napoleón Sánchez Nos dio una invitación Y un recibimiento bien Bien caluroso allá en Barquisimeto En Lara Hubo calor pues Y bueno la pasamos muy bien El hotel que no Que quiere que no lo diga Eso es correcto La ostra azul estuvieron Entonces bueno El hermano Napoleón Gracias por la invitación Y gracias por recibirnos allá Bueno próximamente Este sábado Este fin de semana También vamos a estar otra vez en Lara En el evento La La Extrema Del próximo sábado 10 Un saludo a mi compadre José Estrada Que estuvo también Participó no Estuvo ahí En el concierto de Natasto Ya en Maturín En Monaga Esto es Monaga Compadre Tuve la oportunidad De hablar con él Me dijo que Verdad como siempre Natasto estuvo Dándole duro en Tarima Un saludo a esa gente Ahí A David Morrongo Y a El Panamose Y a Yoleima Ay Dios mío La china tan gratis Bueno si Como le estaba comentando El amigo Flores Esta primera hora Bueno vamos a tener Un poco de noticias Bastante noticias Porque esta semana Fue bastante movida Con respecto a lo que es La escena del robo venezolano Y bueno le traemos Unas cuantos temas De nuevas agrupaciones Que Nuevas agrupaciones No agrupaciones Que han sacado nuevos temas Y bueno aquí se lo vamos a traer Como siempre dándoles La primicia De estos Nuevos Proyectos Que se están sacando Están sacando Las agrupaciones venezolanas Con mucho talento Con mucho esfuerzo Y con mucho trabajo Antes de irnos Para el Paso Musical Más adelante Vamos a seguir escuchando Los idilios De mi compadre Omar Vamos después Para el Paso Porque si meto Y el hotel que Y el hotel que me hiciste Vamos a ir Para el Paso Musical Suéltalo ahí Si nada queremos Con otros temas más Anda No hablamos El tema que se está haciendo Sí, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Con la seguridad de que esta lucha la perdí Amados por mil infanias Víctimas de un juego de poder Amados por mil infanias Atrapado en esta celda Lleva tientamente la locura y la razón La seguridad de que esta lucha la perdí Amados por mil infanias Víctimas de un juego de poder Amados por mil infanias Un, dos, tres, un Amados por mil infanias 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 Y siguiendo el legado de su creador Inocencia ante su furia sucumbió La barbarie su arma de destrucción Sus saludos y actos de admiración Y la masa alabó al nuevo rey Una fiera vestida de cordero Que seduce a los ciegos por la fe Con delirios y más hambre de poder La soberbia alimenta la misión Con ofrendas que adornaron el altar Viniendo culto al horror y la maldad Reverencia al nuevo hijo de Dios La demencia acabó con el Magno Pride Es contra Prostibles y su inminente Es contra Amor, pasión, admiración Terror, horror, indignación Control, poder, ambición Temor, dolor, desolación La dormicia que desata el apetito inmoral Sin lo de violencia, sin lo de vencia El ego que resume todo intento de humildad El opio de los pueblos 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 Amor, nación, admiración, terror, horror, indignación Control, poder, ambición, amor, dolor, desolación Me sacero de la muerte Escanse las vidas insinuentes Escanse las vidas insinuentes Sí, recuerda que este es tu programa Zona Contracultural, por acá por la 98.1 FM Es el problema de dicción ¿Qué te pasa a ti? Sí, recordad los números telefónicos 0416-399-4462 0416-529-188 Y 0412-282-7590 Coño, no se te olvidó el teléfono, compadre, el número Saludamos Gracias a Dios Por ahí nos envían saludos, Verónica Franco Desde el Call Center de Banco de Venezuela Y de igual manera, Sarangela Mendoza Que nos escucha posteriormente en las redes sociales Un beso, un abrazo, gracias por estar en sintonía Besos Menos para que me quité, porque si no Van a besar, ¿no? Sí Miren, estuvimos escuchando Quieres jugar con barro, ¿no, compadre? Sí, compadre, me volvió a llamar Miren, estábamos escuchando Querido Radio Escucha No le esté parando mucho a estos señores Estábamos escuchando a la banda Odin Que es una banda de heavy metal de Valencia Y nos están trayendo lo que es El adelanto de su nuevo tema promocional Titulado Infamia Que por cierto está contenido en su nuevo Y venidero EP llamado Las Puertas del Destino Y bueno, contando con un nuevo vocalista Que es este chico Que es vocalista también de la agrupación Escudo Que ahorita va a ser telonero Del pana Ripper Owen Ahorita el 18 en Valencia Y entonces, bueno, saludos a los panas de Odin Y posteriormente le estuvimos colocando A la banda Másquera Una agrupación de ground metal caraqueña Y les colocamos pues el tema Iskander Que es extraído también de su placa discográfica Que aún no ha salido Pero que está a punto de salir Están preparándola para sacarla a finales de año O en el transcurso de lo que queda de año Titulada Nemesis Aún no ha salido Pero está a punto ya de estar en el mercado Y bueno, que por cierto puedes descargarla Entrando en su página web Másquera.com Vamos a aprovechar para darles algunas noticias De algunos eventos que se van a llevar a cabo El fin de semana En el país El 10 de octubre Este sábado Vamos a tener una cantidad de eventos importantes ¿Y el viernes está vacío, compadre? Sí, el viernes hay un solo evento Pero creo que es un tributo Y no, bueno, no lo traje aquí a la pauta Pero es que la cantidad de eventos que hay el sábado Es fuerte pues Tenemos el NoFest Fobia Producciones presenta NoFest Matiné Devastador 2 Con las bandas Transgresor Karma Y Blockboard de Cabimas En Rock House de Mérida A partir de las 5 pm También vamos a tener en Barquisimeto El We Rock Party Evento que contará con las bandas Pulso Vito Rosca Vieja Alex Portillo Y Sin Estragos No es como Neryo que es Roca Dulce No, no Neryo es Roca Dulce Pero este es Roca Vieja Mentira No, es que es Roca Vieja También vamos a tener a los panas De Unos Infames En su Showcase Es la primera fecha Del retorno de la infamia Tour En Tiburón Club De Puerto La Cruz Sé testigo del regreso de la banda Al ruedo oficialmente Luego de haber Trabajado arduamente En su nuevo disco El Retorno El Eterno Retorno Esto será a partir de las 8 pm Y bueno Otro evento bien interesante También que tenemos En Maracay Se llama Maracay Fusión Concierto que contará Con la participación De las bandas Morphe Sleep Nano Y Vale un 100 kg Un saludo al pana Jerry Calles Que es el manager de la banda 100 kg Un pana muy activo Por las redes sociales En el Café Cultural Caramba Ubicado en el Complejo Federal San Jacinto De Maracay A partir de las 7 pm Bueno también tenemos Unas noticias Que les estábamos comentando Que la semana Esta semana pasada Fue muy activa Dentro de lo que es El metal En Venezuela Y bueno Les queremos Dar algunas noticias Voy a dejar A mi compadre A mi compadre Yo mismo soy Perfecto El vino de adorno Ahora soy madrina Bien bello Bueno mire Tenemos que la banda De Black Metal Atmosférico De Maracay Gutiro Informaron a través De sus redes sociales Que el disco En vivo Deshojando Paisajes Grabado por cierto El año pasado En el marco Del festival Big Mosh Attack Está finalmente listo Y limitado Solo a 100 copias Y el cual Tu podrás adquirir A través de la página web Centurion Production Dirigida por mi pana Luis Orozco Allá en Maracay En este trabajo Podrás apreciar un Black Metal Con matices musicales Hacia la naturaleza En lo que sería Un tributo A nuestra tierra En las colinas Del terror eterno A nuestra Pachamama A nuestra Pachamama También tenemos A los panas de autofobia Que recientemente Los vimos en Barquisimeto Por cierto En este evento Que fuimos la semana pasada Si lo vimos Los panas de autofobia Bueno ustedes también Lo vieron recientemente En el violencia extrema Número 2 De Frank Garden En el extinto Frank Garden En el extinto Frank Garden En el extinto Suena así muy fuerte Pero bueno En lo que era Frank Garden Lo que pasó Lo que pasó Bueno los panas de autofobia Han anunciado Su existencia En Decadencia Tour Colombia 2015 Y es donde llevarán El Green Core venezolano A las ciudades de Medellín El viernes 13 de noviembre Junto a las leyendas Del Pun Green De Colombia Psycho Van a también estar En Cali El 14 de noviembre En Bogotá El domingo 15 Y bueno pronto Tendrán El flyer oficial De todos estos De todos estos Como quien dice De todos estos toques Allá en Colombia Junto a mercancía nueva Que están sacando Los panas Como franelas Y una edición nueva Del disco Solo para esa gira Y otra mercancía Que saca Colombia Por ahí De esa no hablemos También tenemos A los panas De la agrupación De Death Metal Y Gore Green De Puerto Ayacucho Mugre Ellos han anunciado Que para el 15 de octubre Será el lanzamiento Oficial De su nuevo disco De estudio Titulado Obscenidades Inéditas El lanzamiento Del disco Primero se realizará En formato digital Y posteriormente Estará el físico El cual podrá El cual vendrá Acompañado De material de la banda Como también Franelas Y Sticker Ese es para mi amiga Alice Obscenidades Inéditas Y hablando de eso Del grupo que nombraron ahí Que es de la vida De Jonathan La Mugre ¿Qué es la que será Ese señor De verdad No sé nada de él Sé que tocó Es rocanrolero Tocó una banda De rocanro Andaba por ahí Cuidando perritos Y cosas Pero bueno Es pana pues Bueno mira Por cierto Comentando rápidamente Lo que fue el evento Que Cerebros Exprimidos Tuvo El placer De cubrir La semana pasada En Marquisimeto Bueno fue un evento Bien interesante Bien movido Porque también tuvimos A los panas de autofobia Que bueno La reventaron allá En Marquisimeto Casi que Casi que paran el evento Pues Porque ellos fueron Los que cerraron El concierto Pero la gente Se volvió como loca Y tumbaron los techos De la Zorrock Disculpa al pana Angelo De parte de los panas de autofobia Porque oye Los panas estaban muy apenados después Así es el rock Así es el rock El rock como terminó ese momento Bueno Hubo algunos comentarios Por ahí del evento Sí bueno Al final del evento Hubo algunas situaciones Algunos altercados Normal Sí bueno Pudiéramos decir que normales Básico magia Sí bueno Pero realmente no llegaron a más Y bueno No empañaron lo que es La Lo que fue el desarrollo Del evento También tocaron los panas De Deathmortor La Pudimos disfrutar Del regreso De la banda Zay Que también la vamos a ver Por cierto En El Stregor Fest En Maracay El 17 de octubre También vimos a los panas De Wolfgang En Heavy Metal Muy bueno Y a los amigos De Hyperion Que ellos son de Keyboard Y bueno También los chamos Se dispararon Está olada Sí Los chamos también Se dispararon Un tremendo Tremendo evento Y bueno Como les estaba comentando Hace rato Agradeció al pan A Napoleón Por la invitación La movida La movida La movida De Magistala De la Nairé Nacional De ahí Bande De Puerto de la De Lara De la banda De Contigo La movida Y es verdad Que anteriormente No se podía Ver esto Y tú lo sabes Me compadre Y cuando se hacía Era muy bajo perfil O muy inédito La cuestión Ahorita creo que La oportunidad Incluso hasta Los medios De comunicación Alternativo Medio de comunicación También Internet Y estas cosas Son parte De estos programas Que tienen Estos fanas Que tienen bandas Que están tocando Y que se le están echando Pichón Y bueno Y mucho de esto Es autogestionado Hay que decir Muchos son autogestionados Sí Bueno Todo no es un Gilman Feo O un Unión Rock Show Todo es Hay también Personas que están Invirtiendo su Su dinero Pues por decirlo De alguna manera Su práctica ¿Qué pasa con los premios Melomanía? Que no voy a hablar de eso Los premios Melomanía Van a salir el 12 de diciembre Y este Ya sabemos Que por cierto Anunciaron A Wolfram También de Barquisimeto Como participantes De este evento También anunciaron Que van a estar Los panas En Atastor Van a estar como 12 bandas Ese día Recuerden que es El 12 de diciembre En el Molino Rojo de Caracas Y bueno Ahí estamos esperando Creo que dentro de dos semanas Tres semanas Y zona contracultural Sí, más o menos Dentro de dos o tres semanas Vamos a saber Algunos resultados De lo que Fue la votación Pues De todo esto Entonces bueno Vamos a ir con una pausa musical Y vamos con dos temas más China cuando pueda Esto es zona contracultural Por la 98.1 FM Mi mayor señal Suéltalo Suéltalo ¡Suscríbete! 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 La lucha de los pueblos que resisten Recordamos nuestro número de contacto El 0416-5529-188 El 0416-399-4462 Y 0412-282-7590 Bueno Sí, bueno, estuvimos escuchando Otros dos temas más de agrupaciones nacionales En este caso Estuvimos llevando a la agrupación A Day to Drink Que es una banda de metalcore procedente de Varinas Y nos presenta su nuevo single promocional Miedo Eterno Actualmente la banda se encuentra a punto de lanzar Su nuevo proyecto icográfico Y bueno, los panas de A Day to Drink Nos enviaron su material para que lo rodáramos Por nuestra radio Así que bueno, agradecido por el envío También escuchamos un tema de la agrupación Optofobia Que estuvimos comentando un poquito de ello Pero es que bueno, es difícil no comentar una agrupación Estos panas de Mérida Que verdaderamente están ahorita en la palestra Todos los productores Y los eventos nacionales Que se producen aquí en Venezuela Están queriéndose llevar a Optofobia Optofobia porque es una agrupación Que es bueno, prácticamente la parte en toda la tarima Y que Optofobia compadre No es por nada, sin de merecerlo a las otras bandas Pero Optofobia es una de las bandas Que como decir, escuchar a una banda de grime Con hasta mismo Old School Una banda de verdad que es una cosa Que uno conoce en persona Son panas, son tranquilos Pero cuando ya está montada la tarima Se transforma totalmente Era algo así como estilo No es la comparación de estilo de música Pero como era Hayan ira de púrpura También tranquilo así Pero cuando se montaba en el escenario Era otra cosa O sea, que tú lo conoces cuando se montan Bueno, vamos a omitir ese comentario Vamos a omitirlo porque el viejito Está medio pasado Está pendiente de una vendetta Bueno, sí Hablando un poco de los panas de Optofobia Sí, saludamos de paso Al pana Fernando Y al pana Hugo Que bueno Son vocalistas y guitarristas Respectivamente de la banda de Optofobia Y bueno, con los que conversamos bastante Y bueno, tuvimos una buena charla Hablando de metal y de rock venezolano Y bueno, sí Los panas están ahorita en la palestra Y bueno Seguramente van a seguir Por su nueva Con esta nueva Con lo que están haciendo Porque están sonando en todas partes Lo vamos a ver en Estregor Fest Y bueno Los invitamos a Estregor Fest No se lo peleen No se lo peleen porque bueno Están trabajando más que Que el ¿Cómo es? El latonero de Pastor Maldonado Ah, bueno, sí De la que no está dando Llegó el séptimo La última vez, por favor Mira, también quiero decir Se dicen cosas Que bueno La banda De De Pum Del año 91 La gente de Época de Recluta Tiene un nuevo guitarrista El señor Marco Kraken El gordo De Popmortel Que estuvo también Con la gente Cicotico Armado Estas bandas se volvieron a reunir Están pendientes de sonar nuevamente Por ahí por la calle Estuvieron también con la gente Con el pana Paul En su programa Futura Rock Bueno Y estos pana Bueno Lo que sabemos De la música De aquella época De más que todo De Jarco Fue una de las bandas Que tenía letras contundentes En contra del sistema social Que estaba O no el sistema social Contra el sistema capital Que tenía el mismo estado Sí, en aquella época En aquella época Y bueno Que por cierto Que Marco también toca Es nuevo integrante Nuevo guitarrista De la agrupación Tinebla Por cierto Y Niebla Lo anunció recientemente Como su nuevo guitarrista Y el hijo De mi compadre José ¿Cómo que se llama? El mandín De hacer El bajista El bajista No, no Ya Daniel Volvió otra vez A retirarse Daniel no lo aguanta nadie Bueno, bueno Vamos a seguir Con algunos eventos Que les estábamos comentando Que se van a llevar a cabo Entre lo que es El fin de semana Que viene También tenemos El Zapping Extreme Metal Fest Que en su segunda edición Combinando Bandas de Hardcore Y Black Metal Entre ellas Van a estar Las agrupaciones La More Con Boy De Hardcore Y combinado Con agrupaciones De Black Metal Como Nocturnal More Duet Y la gente De Agonía Infernal En el Teatro Bar de Valencia A partir de las 9 de la noche También Tenemos un tributico Por allí En Hardcore Bar De El Tigre De la gente Un tributo A la gente Soda Estéreo Y el Metal Ancestral Que se va a llevar A cabo en Caracas Este concierto Contará con las agrupaciones Necuya Garrote Kill Y Navarrao Y bueno Lo van a realizar En el nuevo bar Nuevo templo Del rock nacional De Caracas El bar de los peruanos En Sauna Grande Hasta que lo hallanen En el Callejón de la Puñalada Hasta que lo hallanen Hasta que caiga uno El LP por allá No vale esa pegata Mira Vamos Ay compadre Está muy cariñoso Pues compadre Vale Un feliz cumpleaños De la banda de reciclaje Que este mismo mes Está cumpliendo 21 años Tocando en el escenario Al pana Romay Un saludo Y a toda esa gente Que está con Oye Romay rebaja Papá Romay te le está poniendo Kilo a la cosa Oye el pana Romay Es una banda de peso Cuando se monta Romay Bueno no sé si No sé si No sé si No hay peso Pero Usted suple la columna Compadre No se vaya a montar Ese peso es iba Compadre Bueno vamos con Este Más informaciones Más noticias Quiero que sepan Que Cerebros Exprimidos Tour Te invita a que viajes En su tour Y disfrutes Conciertos Conciertos Como el Estregor Fest 9 Que se realizará en Maracay El 17 de octubre Perdón En Maracay Y el de Tick Ripper Owen En Valencia El domingo 18 de octubre ¿Cuántos cupos quedan compadre? Muy pocos Muy pocos Ya para Ripper Owen No queda nada Pero Vamos ahí como invitados En ese Sí Uy Menos que me dejaron del tour Que no Ni entrada me dejaron Me estoy enterando Pero bueno Para Ripper Owen Te ofrecemos un combo inmejorable Que consta de un tour Más entrada en preventa Por tan solo 4.400 bolívares Y para el Estregor Fest 9 Te vamos a llevar Y te garantizamos El traslado Al evento Por 1.200 bolívares Voy a conseguir el primer tour Recuerda que son 8 años viajando Y llevando al público Metalero caraqueño A rockear por todo el país ¿Qué te parece? Lo certifico Con noticias del Estregor Fest Número 9 Para continuar con lo que es Este evento Que viene la semana que viene Lista las entradas en preventa Ya 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 Las entradas en preventa Están listas Y recuerda que solo serán 100 entradas Nada más A partir del día de hoy La puedes conseguir En los En los siguientes puntos En Maracay La puedes comprar En Zorum Del Centro Comercial Las Américas En Caracas La puedes comprar En Comegato Del Centro Comercial City Market En Valencia En Jotar Rock Jotar Rock Del Centro Comercial Yornac Y en Barquisimeto En Lazos Rock Bar También puedes Accesar a las entradas A través De la página Oficial Del evento Triple www.strapgord.com.be Bueno Vamos a seguir Con Más De la De nuestra Pauta musical Y bueno China Cuando tengas tiempo La Recuerda que Esto es zona Contracultural Suéltalo en China De nuestra Oficial De la De la De la ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos el Cota Pasa Musical por acá por zona contracultural El amigo que juega con barro Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 banda y de un cover al final del tema más allá de la banda santo vial como bonus track para un total de 12 temas y bueno después hasta pero primero antes ante esta agrupación alien head perdón me comía la agrupación mugre a los panas de puerto yacucho también el primer tema que le colocamos en este momento fue el la agrupación mugre que es una banda de metal y gold ring proveniente por de acucho y el tema que todos estuvimos escuchando se llamaba grotesco obsceno perteneciente su también a su último trabajo de estudio obscenidades inéditas el cual se encuentra por salir al mercado en este mes de octubre creo que la semana que viene estaba saliendo ese disco bueno querido reescucho ya seis minutos de terminar nuestra nuestra pata de vida y para invitarlos el martes que viene a partir de las seis de la tarde martes que viernes a partir de las seis de la tarde hasta las ocho de la noche estaremos compartiendo con ustedes nuevos eventos nueva música nuevo opinión noticia política y bueno en la dirección general está el amigo robert longa en la en los controles la china york ellis que hoy está de un bello y en la producción y conducción del programa de zona cultural y señores primidos está el amigo luis manuel flores oma ruiz y un y juan aníbal reyes y el amigo gabriel padez que cae un descanso eterno y un servidor nero albordó y esto fue zona contracultural con cerebro deprimido por cierto antes que nos vayamos lo dejamos con el tema de la agrupación léctano del disco new world song el tema te on parade de su último disco para despedirnos este radio arsenal 98.1 fm zona con la puntualidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!